Creo que el Nono se ha enamorado de mi Madre del amor hermoso Va a llegar inesperadamente tu Episodio 92 Puedo amar Oaxaca Y sentir así Junto a mí Puedo ver y creer Que el amor tiene Qué buenas alegrías Me da saber que Winnie está bien en Nueva York Bueno, así conocerá nuevos amigos Conocerá amigos Conocerá algunas historias Que nunca tienen fin Yo debería estar más interesada en ese tema Todo es diferente Cuchina Mira Perdón por decirte esto Pero Piglet ya se enteró Que es el heredero del nuevo dinero Mutsi Y eso lo mantiene internado No me digas Que ya le dieron de alta No Ya le dijeron que sí Ay, qué bueno No sabes la felicidad que me hace saber Que Piglet verá todo el dinero Mutsi Eso no te molesta, ¿no? Por supuesto Ay Te enteraste, amor Déjame felicitarte Bueno, los dejo para que conversen Después hablamos, Cuchino Gracias Gracias ¿Ya estás mejor? Sí Mejor Ay 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 Piglet Si vas al médico No, bonita No, debe ser Voy a ir a descansar El estrés Sí El estrés Au Ay Este estrés Contenía algo Contenía algo Silvester Ramiro Qué bueno que vienes ¿Qué haces con él? Ah, te presento a mi amigo Se llama Grecio Pero todo el mundo me dice Papá Pitufo Por el tamaño Idiota Cállate la boca Ay, perdón Viene Para hacerte Un seguimiento Psicológico Yo no estoy loco No, es que Hago seguimiento A todo el mundo Tú sabes Quiero conocer más Sobre Oaxaca Verás Oaxaca lo ha cautivado Los dejo, ¿ok? Tú no me vas a engañar Por supuesto que no Me caes muy bien A ti te gusta mi amigo Y tú eres la razón Puedo amar y sentir